Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad y es la segunda parte de otro vídeo que he dedicado al tema de los transformadores de focos halógenos, de lámparas halógenas, de lámparas dicróricas. Las típicas utilizadas en comedores, en pasillos, en lugares públicos, las vais a encontrar en multitud de lugares ya que las mismas, la cantidad de luz que ofrecen es bastante elevada y se adapta muy bien a cantidad de espacios, sobre todo espacios públicos y ya digo, es la típica de pasillos y comedores. Pues nada, en un vídeo anterior os comenté que realizaría otro vídeo comprobando cuál es el consumo de los transformadores antiguos, los bobinados, los que pesan, los que se han utilizado desde hace un montón de años y los nuevos transformadores electrónicos, mucho más pequeños, ligeros y que en teoría el consumo tiene que ser menor que el de los transformadores antiguos. Pues vamos a comprobarlo in situ, ya que soy de los que si no toca las cosas no me las cago muchas veces. Pues nada, vamos a realizar las comprobaciones. Para realizar las comprobaciones, para que tengamos que funcionar un poco más limpio, primero comprobaremos uno y luego comprobaremos el otro. Voy a enchufar la lámpara dicrórica, este casquillo falla un poco, entonces no sé si a la primera se va a encender, vale, a la primera se ha encendido. Pues ya la tenemos a punto, vamos a colocar nuestra pinza amperimétrica, está colocada en la escala de 40 amperios, la he puesto a 0 y comprobamos. Tenemos una medida, bajaré, lo moveré ligeramente para que la veáis bien, tenemos una medida de 0,25, 0,27, 0,3 amperios aproximadamente, dependiendo en que punto lo dejemos, se ha estabilizado en 0,27, 0,28, vale, pues ya tenemos 0,27 por un lado, vamos a medir ahora el transformador electrónico para ver que consumo tiene, ya digo, el de antes hemos visto que era 0,27, enchufamos aquí nuestra lámpara, alimentaremos la misma, da la misma luz que la otra, ponemos a 0 nuevamente nuestra pinza, vale, ahora algunas veces hay que darle un par de veces para que se ponga 0, y comprobando el consumo del transformador electrónico, tenemos un consumo de 0,07, 0,08, en algunos momentos ha llegado a subir a 0,1, como veis una diferencia un tanto considerable con el otro transformador antiguo, que habéis visto antes, comparo una medida en la pantalla, una con la otra, para que veáis las diferencias, para que las recorréis, y cuando tenemos solamente un foco alimentado, pues la verdad es que no es una diferencia de consumo sustancial como para realizar un cambio, pero en el momento de que tenemos, por ejemplo, un pasillo con bastantes focos de este tipo, o tenemos una instalación grande, como sería un hotel, por ejemplo, donde el número de focos halógenos de lámparas de Kerkash es bastante elevado, como podéis ver, merece la pena el plantearse un cambio de los transformadores antiguos, bobinados, los transformadores puramente eléctricos, a los transformadores electrónicos, ya que consumen aproximadamente un tercio de lo que consumen los antiguos. Pues nada, espero que el vídeo os pueda ser de ayuda, que os sirva de utilidad, que hayáis visto la comparativa entre un transformador y el otro, el consumo en electricidad que tiene el mismo, el consumo en amperios, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. ¡Gracias!